La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu